Un ecuatoriano Guijamente al sol Hueca sonrisa Mientras come bolas de papel Hormigas, gusanos y lodo Hueca sonrisa Mientras come bolas de papel Hormigas, gusanos y lodo Un día encontró en la calle Un cadáver de perro Regalo divino Bolsa de huesos, cascabel gigante Que hizo tronar y tronar En medio del silencio Más atroz En un bien o menos día soleado Que no tiene absolutamente nada de extraño Me tiemblan los pies La tachicardia me invade de nuevo No, no Quiero dejar de ser Veo mi sombra desaparecer De una década La, 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 la Mi vida la amada Mi vida la amada Ma, la, 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 la Lo disto tiempo anduve en una ruta apartada No desadredes, la vida es extraña Así que esfuerzas por volver a esa ruta asfaltada Te pierdes entre todos y la nada Te pierdes entre todos y la nada Ya no quiero ser libre Yo no quiero ser feliz Yo no soy la mejor y me importa Acaba de una vez con esas normas Yo no quiero ser libre Yo no quiero ser feliz Yo no soy la mejor y me importa Acaba de una vez con esas normas Que libertad, que na-na-na-na Igual no significa nada de nada mal Y esta palabra que a mi cabeza Le causa problemas, le causa problemas Pues me transporta a otro lugar En otro tiempo al que no pertenezco Y estoy en todo el pretender, pertenecer Y estoy en todo el pretender, pertenecer Y estoy en todo el pretender, pertenecer Y hablar, negar a la bomba Y pasar lentísimamente los rostros sonrientes De los candidatos acompañados de música emotiva Y todas las pilas, números, trámites rompiéndome la cabeza Con su tic-tac sincopado por toda clase de sonidos mudos Y una papeleta que me recuerda divertidos temas pegajosos Paredes de caña, carteros desgarrados, perpetuados de la nada Y todas mis opciones en la vida De arretirse en tantos en minutos somos muertos Y uno que es manetado por el civismo, sí Manetado por el civismo y por un guapa de mi edad Que no dudaríamos el mundo en dispararme En el caso de que en el recinto electoral Después de comerme las papeletas Y golpeado en la cara, un bocal grita en los cuatro ventos ¡Me volví! ¡A todo! De nuevo, por el resto, la democracia Y hay que enfrentar la democracia Pues la garantía de libertad y progreso Camino por el cual la humanidad De llorar la justicia plena y la felicidad 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 Pero todo eso, hermano, a mí me da igual Todo eso, a mí me da igual La felicidad 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 La felicidad